hola amiguitos el día de hoy les pido que se suscriban al canal, comparten mis videos dadle mucho like y no olviden activar la campanita y no olviden nos vemos ya hola amiguitos el día de hoy vamos a ir para que ven acá llevamos comida mi mamá lo lleva en esta busa y apenas vamos a ir así me meto a la boca no hay nada de carros no hay nada de carros por eso yo solo estoy caminando solita pero acá no hay nada de carros no hay nada de carros oye amiguitos lo vemos cuando 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 no mira todo que rico lo vemos cuando vaya a tener a ver Lili bye ay Lili vamos a buscarla yo quiero tocar el agua está sucio está sucio yo yo trají esto patino para comer y ahí está el agua hay agua hay agua pero acá acá no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.